¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, estamos en la tienda más grande, más surtida y con los mejores precios en mochilas, loncheras, cosmetiqueras, cangureras, tienen un chorro de cosas y este video ya sé que les va a encantar, así que prepárense con su café, sus palomitas, su refresquito, lo que ustedes quieran, porque este video va a estar buenísimo y va a estar bastante largo, así que sigan viendo este video, pero antes recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, que les voy a dejar en la cajita de información y suscríbanse al canal, no se les olvide, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un videíto nuevo y así no se pierdan de ninguna de mis videos. Vamos a empezar con el título. Antes de empezar, mis hermosas, les voy a explicar cómo llegar a esta tienda que es Creaciones Oscarito. Ya les he grabado antes en esta tienda, pero para todas las que son nuevas, les voy a explicar cómo llegar a esta tienda, que como pueden ver, está lejos del tumulto. Si tú tienes miedo en traer aquí a escoger a tus niños, a tus jovencitos, a escoger su mochila, no tengas problema porque aquí no estamos, vean, no estamos donde está lleno de gente. De hecho, está bastante accesible llegar aquí bastante rápido y les voy a explicar. Estamos sobre la calle Berriozábal, que es esta. La de acá es Circunvalación. A dos cuadras de aquel lado está el metro Tepito, que es el metro más cercano. Y bueno, le voy a estar poniendo también la calle de este lado que no... Ah, creo que es Ferrocarril Cintura, la de acá, de este lado. De cualquier forma, la dirección la están viendo ahorita en pantalla. Y vamos a empezar con el recorrido porque se viene bastante, bastante bueno. Aquí nos recibe el policía con gel antibacterial, que ya saben que no puede faltar. Y bueno, vamos a empezar en lo que me ha hecho Miguel. Vamos a entrar, ¿Mandé? ¿Cómo se llama su esposo? Emanuel. Emanuel. ¿Ahorita? El día de hoy Janet nos va a ayudar con el recorrido, que ya saben que está aquí en esta tienda. Y también tienen, les menciono que tienen varias sucursales. También las sucursales se las voy a dejar en la cajita de información y en el primer comentario. Vamos a empezar. Sí, claro, hola, bienvenidos a Cisiones Oscarito. Te presento, esta es nuestra introducción de la tienda. En este panel puedes encontrar todas las marcas que nosotros trabajamos, como Ruth, ATM, Urbania, Yadatex y Deandre, que es nuestra marca de la tienda. Este es un foco de lo que tenemos en Aria y Usantik. Y de este lado tenemos un foco de lo que trabajamos en marcas juveniles, que es Black Armor, Wilson, Echo, Urban y Yadatex. Y de este lado tenemos un foco de lo que trabajamos en marca Ruth. Esta es una pared exclusiva de la marca Ruth, donde tenemos paquetes completos en primaria, ya sea niña o niño. Tenemos paquetes completos en kinder, también niña y niño. Y puedes encontrar todo lo que es maternal también, para esos pequeñines que van a la guardería. No llevan muchas cositas. Y todo lo que tenemos igual en primaria, lentejuela, liso, 3D, metalizado. Ok. Ahí es. Este es un paneo rápido de lo que pueden encontrar aquí. Y vean nada más ustedes cómo ven. Está surtida la tienda, está increíblemente surtida. A ver cuánto nos echamos en este video. Prepárense porque ya vamos a empezar con los precios y con el recorrido de la tienda. Empezamos con estas. Estas son de kinder. Todo lo que tenemos aquí, mira, te explico. Nuestros paquetes los conformamos en cuatro piezas en exhibición. La más grande es primaria, la segunda es kinder, la lonchera y la lapicera. Ok. ¿Y el precio es este que está aquí? Claro, tenemos paquetes de 3D metalizado, la mochila te sale, tenemos algunas en 439 y tenemos algunos otros modelos que son temporada 2020 en 479 pesos primaria, 398 kinder, 294 lonchera y 167 la lapicera. Ok, es el mismo precio. Claro, es el mismo rango de precios en lo que trabajamos de 3D metalizado. Ok, ahí está. Este es de LOL. Es LOL, ¿verdad? Claro, esta es LOL. Por ejemplo, nosotros te trabajamos exclusividades en nuestra tienda. ¿Qué quiere decir con una exclusividad? Es un diseño que solamente vas a poder encontrar en nuestras tres tiendas que nosotros tenemos. Son exclusividades de nosotros. Ah, o sea que nadie más las tiene. Nadie más las va a tener más que nosotros, así es. ¿Qué? Alguna de esas, por ejemplo, es como esta de Jurassic Park, que puedes ver de este lado. Ajá. Es una de nuestras exclusividades. Es un producto que se está vendiendo bastante bien, lo piden demasiado para niños. ¿Esa qué precio tiene? Igual, 479 primaria, 398 kinder, 294 lonchera y 167 la lapicera. Ah, ok. Las que tienen precio es porque... Claro, estas ya, bueno, esta es temporada 2020 también, pero esta es un poco más económica. Esa sí la tenemos en 430, 360, la kinder, 270 la lonchera y 140 la lapicera. Son algunas excepciones que tenemos un poquito más bajo de precio, pero casi todas están en el mismo rango. Por ejemplo, esta igual es una de nuestras exclusividades, Pupsi. Es un juguete que pidieron demasiado las niñas en Temporada de Reyes y también la estamos trabajando en exclusividad nosotros. Ok. Ahora, también tengo entendido que tienen área de ofertas, ¿verdad? Así es, claro. También trabajamos área de ofertas. Todo lo que tenemos en nuestras exhibiciones, etiqueta verde, lo puedes encontrar en precio normal, que nosotros le llamamos línea. Y lo que tiene etiqueta naranja es precio de oferta. Ok. Ya es rebajado. Perfecto. Mira, también estos modelos son exclusividades de nosotros. Esa mochila es más amplia de la capacidad normal que tiene una mochila Rus. Es un poco más ancha, más alta y la parte de enfrente tiene una lapicera también. Bueno, la pueden usar como lapicera esta parte. Ah, esa parte. Que viene muy amplia también. Bien, esa en lugar de venir con lapicera viene con organizador de lápices para que puedan meterlo uno por uno. Sus colores, ya sea sus colores, plumas, lápices, van de uno por uno. ¿Y ese organizador qué precio tiene? Ese te sale en $177 pesos. $177. Ok. Todo lo que ustedes manejan es original, ¿verdad? Nada es clon. Así es, toda la mercancía que tenemos es importada, es original. Todo lo que trabajamos. Aquí está. Ironman. Esa también tiene su lapicera ahí. Y la lonchera igualmente viene muy espaciosa. Trae ahí el compartimiento amplio para que te pueda caber perfectamente una botella de pie. Ok. Con comida y trae esta parte de enfrente también que viene muy amplia para tus cubiertos. Y hay de todo lo que ustedes quieran, hermosas. De todo lo que los niños de la casa quieran o las niñas, aquí lo van a encontrar, yo lo sé. Dense su vuelta con los niños para que escojan porque han estado tanto tiempo encerrados que yo creo que es una ilusión para todos. Comprar tu mochila, tus cuadernos y todo eso. Está súper, súper bien. Además aquí en Creación y sus caritos se les acaba la mercancía, así que tienen que venir corriendo porque los modelos se acaban. Luego van a venir la última semana antes de entrar los niños a la escuela y ya no van a encontrar nada. Igualmente te comento que nosotros tenemos una tabla de descuentos para personas mayoristas. Ok. A partir de $5,000 pesos empieza un descuento del 3% y conforme va aumentando su compra también va aumentando el descuento. Wow, eso está súper bien. Miren esta de Miki está bien bonita también. ¿Esta es primaria, kinder? Así es, lonchera y lapicera. ¿Esta tiene un costo de...? 432 la primaria, 357 la de kinder, 317 la lonchera y 178 la lapicera. La lapicera es de tres cierres. Ok. Aquí hay muchos modelos de Frozen, ¿verdad? Sí, claro. Esta temporada nos llegó porque, bueno, antes de lo de pandemia salió la película. Entonces nos llegaron bastantes modelos de Frozen. Igualmente también aquí tenemos lo que es el área de lentejuelas. Todo lo que es lentejuela reversible lo tenemos en esta pared junto con nuestros modelos lisos. Aquí está. Para quien no sepa qué es la lentejuela reversible, que no creo porque eso está muy, muy, muy de moda. Vean, es esta que cambia de color, que a las niñas les encanta y les vuelve locas. Ahí está. Y ahí están los precios. El precio varía, ¿verdad? La mochila de lentejuela, la que es temporada 2020, la tenemos en 432 primaria, 317 lonchera, 178 pesos la lapicera. Ok. Y por ejemplo, esta que tiene precios, ¿por qué es oferta? Esa ya es un modelo anterior. Esa es temporada 2019, por eso está un poco más económica. Igualmente en kinder, lo que es temporada 2020, lo tenemos en 357 pesos. 357. Ahí está. Pero todo esto es lentejuela reversible. Y hay varios modelos. Miki, Kiko. Claro, igual tenemos los personajes de moda. Para las niñas que ya no les gusta llevar cosas tan infantiles, pero les gusta el personaje, esto está increíble para ellas. Sí, sí, está súper bien. Ay, esa de Mimé está bien bonita, con cierre en medio. Sí, ese es un modelo liso, metalizado, que se ve muy padre. Ok, esta de Spider-Man. Ajá, Spider-Man con Venom. Ok. Esta también es lentejuela reversible, no, ¿verdad? No, esa sí simplemente es lisa. 3.98. Ahí está. Magic Girl. ¿Ese es un juguete también? Ese es de Onix. Ah. Ay, Onix. Como no tengo niñas, yo no sé ni qué está de moda. Y esa última también es de Dinos, de Jurassic Park. Así es, Jurassic Park. En liso también tenemos ese modelo. Bueno, esa te sale entre 186 la mochila, 288 la lonchera y 126 la lapicera. Está un poco más económica, pero igual se ve muy padre. Ok. Ay, esa de casa está hermosa. Este es uno de nuestros modelos que más se vende. Está muy bonita. Por el tipo de material termoformado que tiene, las llantitas son las bolsas de la mochila. Es caparazón duro y se vende muy bien. Está bien hermosa esta. ¿También esta es mochilita? Esa es Kinder. Ah, y esta es primaria. Así es. Oh, vean, es este material como durito. Qué bonita. Esa está en... 554 primaria, 473 Kinder, 299 la lonchera y 167 la lapicera. Ok. Esta ya no es de llantitas. No, esa sí ya no. Ni la lonchera, nada más las trae dibujada. Oh, pero se ven súper, súper bonitas esas. De este lado hay más modelos. De Frozen. Esta se ve como también bien grandota. Viene muy espaciosa. La verdad es que la marca de Rose trae un buen tamaño para los niños que cargan bastantes cosas. Sí, en la primaria llevan un montón. Llevan todas sus cosas, ¿no? Y esa está bien bonita y es como tornasol. Arriba está esa de unicornio. Y esta ya sería nuestra pared de Kinder. Ah, todo esto es de Kinder, que es la pura mochila. Todo esto ya es Kinder, así es. Y son modelos que ya solamente los tenemos solos. Ah, ok. Ya no hay lonchera. Ahora, de los de acá, de los que sí mostramos combos, se puede comprar, por ejemplo, no sé, de Mickey, una lonchera. Ah, claro. Todos nuestros paquetes te los puedes llevar por separado. Si nada más te quieres llevar mochila y lapicera, lo puedes hacer sin ningún problema. Oh, está súper bien. ¿Qué hay de Baby Shark? De Baby Shark, así es. Tenemos los modelos de arriba. El modelo que tenemos al lado del metalizado. Trae la canción de Baby Shark incluida. Ah, canta. Trae un botoncito, se lo apachurran los niños y trae una pequeña bocina y sale la canción. Ay, qué bonito. Qué cosas tan bonitas hay. ¿Y este es una mascarita? Así es, son máscaras. Estas se las pueden quitar y son para que se las pongan los niños. Qué bonito. ¿Con qué cosas son felices los niños, no? Bien bonito. Este es un avioncito. Sí, es de Super Wings. Ok. Los Avengers, Minnie, el Rey León, la Sirenita. Ahí está. Todo lo de Kinder. Mira, esta es nuestra área de producto Yadatex. Como puedes observar, en la parte de arriba tenemos toda nuestra línea de Dragon Ball juvenil. Es algo que piden demasiado los chicos. Está padrísima. Esa cuenta con cuatro personajes. Tenemos Goku, Shenlong, Vegeta, Freezer y Trunks. Las primeras cuatro mochilas es una sola vista. Te salen 457 cada una. Ok. Y las últimas dos mochilas son doble vista. De un lado trae a Goku, del otro lado trae a Vegeta. La de la esquina, de un lado es él. Y por atrás es Trunks. Uy, esa está padrísima. ¿Y esa qué precio tiene? Esas tienen un precio de $505 pesos. $505. Ok. Y aquí abajo están las que ya son más... Esas más infantiles, así es. Tenemos el personaje de novedad que viene siendo Sonic. Tenemos dos paquetes de Sonic. Esa tiene un precio de $419 pesos mochila, $210 pesos la lonchera y $135 la lapicera. Ok. Abajo está Dragon Ball. Así es, para los más pequeños que les gusta que venga animado. Este es como con relieve. Así es, es termoformado. Ah, sí se llama. También es el que es como... Con relieve se llama termoformado. Ahí está. Sí se ve como en 3D el Sonic también. Y la verdad el 3D que maneja ya Tex viene de muy buena calidad, ya que si te das cuenta no se sube. Ajá, a ver. Yo quiero hacerlo. Ay, sí. Es más fácil que sume la mochila. Que se sume la mochila. Sí, sí, es cierto. Ahí está. Estos paquetes de Goku te salen en $458 la mochila primaria, $378 pesos mochila kinder, $286 lochera y $150 la lapicera. Ok. Ahí están. Son varios modelos. Todos son termoformados. Así es. Vean, se los voy a poner de perfil para que más o menos chequen que es el termoformado. Va así como con relieve. Están bien padres. Creo que aquí se puede ver un poquito mejor. Ahí está. Para que vean que es así como levantadito. Ahí se ven dos pelos de Goku. Ok. Tenemos también este modelo, mira. Este es un modelo de libro. Te salen $439 y los chicos le pueden ir cambiando la cortada, ya sea dependiendo el día. Pueden llevar una cortada diferente a la escuela. Wow, son buen. Son cuatro. Cinco. Así es. Y así piensan que traen una mochila diferente. Ok, es súper buena esa idea. A ver, de este lado tenemos también un poco más de Yadatex. Tenemos unos modelos de niñas, como lo que son dorables, que vienen siendo más o menos como los personajes de Disney, pero en emojis, por así decirlo. Esta en 3D te tiene un precio de $457 pesos, $286 la lonchera y $150 la lapicera. Ok, aquí abajo hay de Goku. ¿Este qué material es? Igual es termoformado, pero es metalizado. Ah, ok. Y este también, este tiene como su bolsita aquí de concha. Su bolsita de la parte de frente en concha, así es. Y en la parte de arriba tenemos igual un poco más para los chicos que ya son un poco más grandes, les gusta lo juvenil. Tenemos Gravity Falls. Tenemos este modelo que también se vende bastante bien, que es de Androides, de Goku. Tenemos X-Men, dos modelos, el de colores y el blanco. Y tenemos dos modelos también de Deadpool. Están padrísimas estas. Y aquí abajo nos quedamos con estos, termoformado, metalizado. Así es. Ese es el mismo precio de las mochilas, ¿verdad? Sí, $458 primaria, $286 la lonchera y $150 la lapicera. Y esa es más económica. Así es, esa ya es modelo 2019. Aquí hay más mochilitas. Estas son como, ¿cómo se les llama así con muñequito? Vean, tiene sus orejitas, su moñito y también el Mickey. Y esa viene muy amplia. Esa trae tres bolsas. La grande, que es para meter cuaderno. La que sigue, un poco más pequeña, que igual muchas veces la ocupan como lonchera y guardan sus toppers. Y la tercera, que es la bolsa de enfrente, que viene dura con la carita del personaje. Y sus loncheras vienen igual, con la misma forma que la mochila. Están súper bonitas. Estas son de, ¿qué precio? $457 la mochila, $286 la lonchera y $150 la lapicera. Perfecto. Qué bonitas están esas. Aquí hay más. Este ya es un poco de nuestro producto de la marca Urbania. Esta es otra marca. Así es, esta ya es otra marca. Esta marca te trabaja lo que viene siendo Tokidoki, que es lo que estás mostrando ahorita. ¿Tokidoki se llama esto? Sí, así es. Ese es un personaje de juguetería. No son unicornios normales. Son unicornios espaciales, parece. Estos son unicornios sirenas. Estos son como hadas. Oh, sí es cierto. Estos son del espacio. Sí. Y estos son gatitos. Así es. Qué bonitos. Y aquí está. Es la misma marca. Exacto. Y esto es Ladybug. Este es un producto que también se vende bastante bien para mayoristas. Ok. En este producto tenemos dos precios. Uno te vale $430 la mochila, $275 lonchera y $135 lapicera. Ajá. Y como este producto, te sale en $423 mochila, $245 lonchera y $140 lapicera. Ok. Y acá hay Marvel. No. Liga de la justicia. Ajá. Así es. Todo esto también es en 3D termoformado. Sí, también es termoformado. Ahí están los precios hermosos. Está súper, súper el precio. Súper económico. Y esta es mochila para Kinder? No, es mochila primaria. Ah, es primaria. ¿Y es de gatito qué es? Igual es de Tokidoki. Son varios personajes los que trabaja la marca Tokidoki. La que tenemos en la parte de arriba es lentejuela reversible. Mira, por ejemplo, si te das cuenta, la lonchera tiene un unicornio y las mochilas tienen una sirenita. Ajá. Pero si tú le pasas la mano a la lentejuela, se va a volver igual en unicornio o en sirena, viceversa. Igual, tiene tus mochilas en una. Exacto. Depende de tu estado de ánimo, es la mochila que ocupas. Claro. Y aquí hay más Lady Pog y los Teen Titans. Lady Pog. Y eso, esa está bien bonita también. Esa también es Tokidoki. Igual es lentejuela reversible. Ok. Pues ya acabamos con esta pared, ya acabamos con un pasillo, solo nos faltan 10. Empezamos con... Ah, pero no, déjale. Esta pared es nuestra marca de André. Es la marca estrella de la casa. ¿Por qué? Porque es nuestra producción exclusiva de nosotros. O sea, esto no va a haber en ningún lado, solo aquí. No, solamente aquí. Ok. Es exclusividad también. Todo este producto es importado, tiene un gran precio, la verdad no son precios elevados, pero trae muy buena calidad. Si puedes ver algunas de nuestras mochilas, traen luz, al igual que sus lapiceras y sus loncheras. Ajá. Por ejemplo, esta de panda, ¿qué precio tiene? Esa te sale en 395 primaria, 239 lonchera y 175 lapicera. Ah, o sea, son mochilotas. Son mochilas muy amplias. Sí se ve bastante grande, vean. No les he mostrado, pero vean cómo está de ancho. Y vean este como grabado de la mochila, está bien bonito el cierre metálico. Está súper bien esta mochila. También tenemos producto de novedad, lentejola reversible, también luz. Qué bonita. Bueno, esta por ejemplo es de 369, ¿verdad? Así es. De llamas, pandita. Vean, esta de allá es de un gato con sus lentes hermosos. Una ballenita unicornia, otro pandita. Oye, ¿este qué es? Es un gato unicornio. Oh, sí. También cambia de color. Se vuelve un poco más claro. Ay, qué bonito, sí. Este es de 310. Aquí hay un pandita. Esa está padrísima en color neón. Y allá una mariposa como en 3D. Aquí está. Ay, esa está bien bonita. De este lado tenemos un poco de la producción, igual de André, pero es en peluche. O sea, esto tampoco lo hay en ningún lado. De la parte de la segunda línea y la primera, toda esa es producción de nosotros. Es exclusivo de aquí, hermosas. Miren, esa de las perlas, es padrísima también. Así es. Es de una calidad diferente, hermosas. No crean que es como las que encontramos en la calle. Está bien bonita esa. Lamentablemente con la cámara no se alcanza a ver lo hermoso que es este producto. Por ejemplo, se ve padrísimo. También estas de gatito de peluche están increíbles. Bueno, ya saben que yo soy fan de los gatitos. A mí me gustan mucho, pero sí están muy, muy bonitas estas mochilas. Y estas mochilas las pueden utilizar tanto niñas para primaria, secundaria y también chicas para juvenil. Les queda perfecto porque la verdad los diseños no son tan infantiles y vienen de muy buen material. Si te das cuenta, nuestra producción tiene la placa con nuestro logo que es de André en color dorado, que se ve muy bonito la verdad. Y tanto el cierre como la cabecita de nuestro cierre son de metal y también viene grabado con la marca. Eso es bien importante, ¿no? Porque si no se descompone. Así es dura bastante. Ok. Y de este lado hay más de lentejuela. Así es. Esta ya es nuestra línea de ATM. En ATM podemos encontrar Spray Ground, que ya es un poco más juvenil. Y podemos encontrar la sensación de las niñas, que es Polinesios. Sí, Polinesios. Aquí está. Ah, está la de Karen y la de... Así es, Karen y Leslie. Y estos dos que tenemos aquí, igual de Leslie y de Karen. Son exclusividades de nuestra tienda. Ah, ok. No hay en otro lado. No hay en otro lado. Pero aquí la van a encontrar. Este también está bien bonita y se ve que está grandotota. Y la lentejuela es grande. Ah, sí. Es muy diferente. Por eso se ve diferente. Se ve más despeinada porque es un poco más grande. Y son colores pasteles. De este lado también. Esa también es lentejuela grandota. Claro. Y esta es un... Es Bia. Ella es Bia. Es un personaje de Disney Channel. También lo piden bastante las niñas. Y aquí nos falta mostrar este. De los... ¿Qué no son ellos? Pou Patrol. Ah, es Pou Patrol. Así es. Ok. De este lado hay más Bia. Ya lo tenemos liso aquí. Que igual trae un buen tamaño a la mochila. La verdad viene muy amplio. Ay, sí es cierto. Está grandota. Grandototota. Igual sus loncheras vienen muy amplias. Ok. Para que se lleven toda la comida. Ahí está. Tenemos otros paquetes en Polinesios. Metalizado en plástico. Esas ya son plastificadas. Pero tiene el mismo precio que la de lentejuela. ¿Y esa de allá arriba es peluche? Es peluche. Así es. También es de Leslie Polinesio. 479 la mochila. Así es. Mis pastelitos. También hay de mis pastelitos. Sí, tenemos dos paquetes de mis pastelitos. Ok. De Bia hay muchos modelos. Sí, la verdad nos llegaron bastantes modelos de Bia. Porque era algo que las niñas estaban pidiendo. O están pidiendo mucho. Inclusive es algo parecido a Soy Luna. Ah, sí. Cuando Soy Luna fue la sensación. Así muy parecido. No, con razón. Monstropi. Monstropi. Un corneo. Y otra de Bia. Eso está bien padre. Hasta parece como para el gimnasio. Sí, es como material de red. Plastificada. Sí, es más plastificada. De este lado hay otra. Es pura mochila. Así es. Estas son mochilas solas porque son como más juveniles. Este está bien padre también. Y esta es marca de ustedes también. No, esta es marca de ATM también. Bueno, aquí varía un poco. La verdad tenemos ya un poquito combinado entre ATM, RUZ. Ya son piezas juveniles. Ok. Esta es nuestra área de oferta. Aquí la verdad tenemos un poco de todo. Tenemos marca rusa, ATM, Urbania. Son todos nuestros productos ya rebajados. Pero la verdad encuentras producto de muy buena calidad también. Porque todo nuestro producto es original. Y también encuentras personajes que no son tan pasados. Ok. O sea, no son mochilas que tengan años aquí con ustedes. Claro que no. Inclusive tenemos producto que todavía es muy vendible como Spider-Man. Pero ya es producto un poco a menor precio. Ok. Tenemos mochilas primaria desde $99 pesos. Wow, eso está súper bien. Ahora, a lo mejor son personajes que sus hijos ahorita están viendo. Pero como no están tan de moda. Pues ya no van a encontrar tan fácilmente productos. Pero aquí sí hay, miren, Barbie. Hachimals, Frozen, Rapunzel, Ralph el demordedor, Mimi, Scars, Pony. Tenemos bastante variedad. Igual en kinder, tenemos precios desde $79 pesos. Y las lapiceras de oferta las tenemos desde $25 pesos. Wow, qué barato. Ahora, si viene alguien a comprar de mayoreo, ¿el descuento también aplica con estas promociones? No, en estas ya no aplica porque ya es producto rebajado. Ah, ok. Solamente aplica en producto de línea. Ah, ok. Ay, un pajarito. ¿Estos son de Angry Birds? Así es. Los Teen Titans, otro de Angry Birds. Coco. Coco. En $130 pesos, qué barato. Mochila primaria. Así es, la lonchera en $80 pesos y la lapicera en $50. Esos muñetitos, ¿qué son? Es Aquel Pirata. Es una serie de Nickelodeon. ¿El de arriba? Perdón. El de arriba es Uglidols. Y ellos formaron parte de una película. Oh, yo ni los conozco. Me hace falta ver más tele. Aquí hay más Uglidols. Oh, y esos también son como de Disney, bebés. Así es, Emoji. Y esa mochila y la lonchera traen luz. Y están $150 pesos. Está súper, súper bien. Aquí hay más. Son mochilas hermosas que les van a durar muchísimo a sus hijos. La verdad es que creo que invertir en una mochila es necesario. Porque los niños de primaria van súper cargados y siempre a mitad del año hay que comprar otra mochila. Entonces mejor hacen la inversión ahorita y ya se olvidan hasta el otro año. Este también cambia. Claro, son dos vistas. Oh. Allí está. Por un lado es Elsa y por el otro lado es Anna. Ok. Aquí hay. Soy Luna. La de mí mide en la parte de arriba también es dos vistas. Ah, esta de antejuelas. Estas son termoformadas. Claro. Sí, son termoformadas. Estas sí ya solamente las tendríamos en pura mochila. Ah, estas ya no tienen cosmética. Digo, cangurera. No, ya no tienen. Bueno, a lo mejor de algunos modelos todavía tenemos ya sea lapicera o lonchera, pero no los dos. Y son personajes que a lo mejor no encuentran de ese mismo modelo la lonchera, pero pueden encontrar de allá de línea, ¿no? Claro. Pero miren, por ejemplo, hay de Spider-Man, de Mimi, de estas Frozen. Y acá hay otra de Cars también termoformado. También para nuestros clientes mayoristas les hacemos la invitación porque como la verdad nuestros precios de oferta son de los mejores del centro, las cosas se nos van volando. Muy, muy rápido se acaba la oferta. Ok, para que se vengan a surtir. Creo que es el mejor momento ahorita para surtir mochila porque los niños ya se van a la escuela en agosto. Entonces, estamos a buen tiempo de surtir mercancía para la entrada de los niños. Claro, para que encuentren variedad de personajes también. Y aparte los niños solamente ven que es Cars, o sea, no saben si es de este año o del año pasado, ¿no? Así es. Son personajes clásicos que van a seguir durante mucho tiempo y son exactamente iguales siempre. Ajá, estos no cambian. Miren, en un peluche aquí. Vean, $149 pesos. De esta de Transformer $199. $170. Esa suele está bien padre también. Aquí hay una que parece arcoiris $180. Con orejita $170. Y de este lado... Es Kinder. De este lado es un poco de lo que tenemos en Kinder, ya pura mochila. Ah, también es oferta. Todo esto es oferta. Así es. Todo esto es oferta. Todas las mochilas que ves aquí en esta pared son de dos cierres. Las de... Son doble compartimiento. Así es. ¿Esta de las princesas es de lentejuela también? Es lentejuela, pero es fija. Ah, ok. Esa no se mueve. Ok. Y... Sí. Y de este lado están las loncheras. Claro, toda esta es nuestra pared de loncheras. Aquí la tenemos revuelta entre oferta y línea. Pero la pueden distinguir por el color de su etiqueta. Naranja es oferta, amarilla es línea. Ok. Y tienen muchísimos modelos. Y están súper bonitos. A lo mejor la mochila todavía les sirve a los niños. Pero la lonchera se lo acabaron. Entonces pueden venir a comprárselos lonchera. O también un negocio de pura lonchera también está bueno. Y tenemos loncheras desde $70 pesos. Esa de coco está en $80. ¿Estas son de lentejuela reversible? Así es. Son dos vistas. Ok. Vean, qué barato. Y hay unas que no son tan infantiles. Como estas de aquí, ¿no? Esas de Fortnite. Ah, Fortnite. Exacto. Pero no se ve tan infantil. No. Igual tenemos del otro lado un poquito de lonchera Wilson. Que si ya es para chicos que van a la universidad, a la prepa o para el papá. Que se lleve su lonch al trabajo. Ahí está. Ahora que es día del padre, también sería un buen regalo. Así es. Ah, son estas. Sí. Esas tienen un precio de $290. $290 las loncheras. Y son Wilson. Wilson originales. Una de Fortnite. Yo sé que los niños quieren todo de Fortnite. Y aquí hay varios modelos. Y las tenemos en $99 pesos. Muy económicas. Qué barato. Ok. Ok. Más loncheritas hermosas. Esta es lonchera, perdón, es lonchera rectangular. Estas traen bastante capacidad para meter lonch, botellas. Son más altas, más anchas. Y también está combinada de oferta y de línea, ¿verdad? Sí, sí está grandota. Vean. Vean mi mano, o sea, no llega hasta abajo. Oh, y aquí hay más como de niña. Hay varios modelos hermosos. Corran a comprar porque yo sé que las ofertas se van a acabar. Todas venimos por ofertas, así que no se queden sin las suyas. Las tortugas niñas. Ahora, ustedes hacen envíos, ¿verdad? Así es, tenemos, bueno, tenemos varios tipos de envío. Uno de ellos sería que si alguno de nuestros clientes es foráneo y su camión está cerca de cualquiera de nuestras sucursales, podemos hacerle el servicio a su autobús. Ya sea que él venga a comprar personalmente o también a nuestro número de WhatsApp, puede hacer su pedido y nosotros se los llevamos sin ningún costo hacia su camión. Y tenemos otro en forma de envío que es a partir de $15,000 pesos, la compra aproximadamente. Podemos llevarlo a cualquier transportadora de su elección y ya ustedes correrían con el gasto de envío, pero nosotros se los llevamos hasta allá. ¿O sin costo? Sin costo. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Aquí tenemos otro poco más de oferta. Es mochila de Soy Luna. Ya trae el carro incluido. Y está muy económica, $159 pesos. Tenemos cuatro modelos. ¿De carrito solo hay de este modelo de Soy Luna? Nosotros te podemos montar el carro en cualquiera de nuestras sucursales. Ah, sí. Sería el costo de tu mochila más $135 pesos de tu mochila de carro y $140 pesos tu mochila en kinder. ¿$135 la de primaria y $140 la de kinder? Ok, y aquí estos siguen siendo ofertas. Así es, también en su oferta tenemos un poquito más de juvenil. Igual tenemos Monstropi, tenemos Fortnite, Capitana Marvel, Ugly Dolls. Ah, esta de Kitty está bien bonita. ¿Oye, ese es el de Ugly Doll? Así es, pero es un modelo juvenil. Está bien padre. Y vienen muy altas, muy amplias también. Sí, lo que veo. También esa de Iron Man. ¿Es Iron Man? Iron Man. Esa viene grandísima. Para traer en la moto también. Aquí está. Esta es pañalera. Es tipo pañalera, así es. Y aquí hay más. ¿Esta también son ofertas? Estos son morrales de oferta. Ah. Este viene así. Uh. Y en la parte de atrás es de cintitas. Por si los chicos juegan fútbol o van al gimnasio o cargan muy ligero. Estos son perfectos. Uy, está súper bien esta. ¿Y esa qué precio tiene? Estos modelos se salen en noventa pesos. ¿Noventa pesos? Así es. Ok. Y es eco y es de aquí. Pues miren, de Cruz Azul ahorita que fue campeón. Cualquiera, noventa pesos. Así es. Y ya las de arriba son mochilas. Esa es mochila fila. Ok. Cualquier modelo te sale en 279. Es una mochila que viene muy amplia. Viene reforzada. Perfecta para trabajadores, inclusive que cargan mucho peso. Ya que las asas vienen muy reforzadas y no se revientan tan fácilmente. Ok, sí se ve que vienen bien buenas y tienen muchas bolsas. Aquí hay más de oferta. Miren, esta verde está súper bonita. Y grandota, ¿verdad? Le cabe mucho. Así es, también viene muy amplia. Aquí hay más, muchas más. Y loncheras. Es mochila maternal. Ah, mochila maternal. Así es, es para los pequeñines. Aquí también tenemos un poco de línea y un poco de oferta. Oh, esta es una bolsita. Sí. Esta es de neonatos. Tenemos precios desde 65 pesos en este tipo de mochiles. Ok. Vean, hay varios personajes. Para que ustedes escojan el que quieran, el que sus nenes quieran. Es más, ni les digan. Ustedes vénganse a surtir sus cosas y ya llegan con un regalote para ellos. Tenemos el área de lapiceras de oferta. En este espacio puedes encontrar lapiceras desde 25 pesos. Esos que estás mostrando son organizadores que van lápiz por lápiz. ¿Tienes alguno abierto? Tienen 69 pesos. Si cuentas te lo muestro. Por favor. Para que lo vean todos las bonitas. Que este cuando recién salió causó furor, ¿no? Sí, la verdad los niños estaban muy emocionados con él porque pueden acomodar su print, sus marcadores, los colores. Qué bonito está. Y es doble vista también. Son organizadores. Así es. Tengo así como estos y tenemos también como los de este lado que ya son un poco más amplios y son en 3D. En 3D, en termoformado. Así es. Ya aprendí esa palabra. Ok, aquí están. Todos estos son de oferta. Claro. Ok. Este de Spider-Man está padrísimo. Y tenemos para todos los de este lado. Está grandote. Ay, estos son como de figuritas. Qué bonitos. No había visto así. Voy a meter hasta acá para poder grabar. Y que lo vean todo bien. Ok. Todos estos son termoformados. Y acá arriba hay lapiceras. Toda esa ya es nuestra lapicera de oferta. Tenemos de dos cierres y de triple cierre. Desde $25 pesos. Miren. De Pepa en $55. De Pepa hay varios modelos. Disculpen si no se ven bien hermosas, pero aquí estamos haciendo hasta lo imposible para que alcancen a ver todo. Y que vean los precios. Estos, por ejemplo, en su página de línea, ¿los tienen publicados? No tenemos todos los productos como tal, porque la verdad son bastantes. Tenemos una extensa variedad en producto. Entonces, sí, todo el producto no lo tenemos como tal en la página. Pero todo lo que puede ser de línea, si lo encuentras ahí. Sí, me imagino que debe estar súper complicado. Aparte, se lo sacaba la mercancía bien rápido. Súper rápido. Y esto es de acá. Y esto es de acá. ¿Estas son cangureras? Así es, son cangureras. Esas te salen en $50 pesos cualquiera que te guste. Cualquiera de estas. Oh, qué bien. ¿Hasta ahí arriba son cangureras? Hasta la de hablando sola. Ah, ok, esa. Y hasta la de mascotas. Ok, todas estas son cangureras. Hay niños que les gusta traer sus lápices en cangureras, ¿no? Y en algunas escuelas también lo piden. Ah, ¿sí? No, eso no lo sabía. Vean dónde estamos. Estamos aquí en la caja. Estamos en el primer piso. Miren nada más, yo quiero que vean esto. Para que vean que aquí en Creaciones Oscarito, están llenisísimos de mercancía. Ustedes pidan todo lo que quieran aquí. Aquí lo van a tener, aquí lo van a conseguir. A este lado tenemos nuestra mercancía de línea en lapicera. Bueno, también tenemos canguros. Como esta parte de la orilla, son canguros Wilson originales. Estos tienen un precio de $193 pesos. Tenemos seis modelos distintos para hombre y uno de dama. Ok, ese es rosita. Este lado son lapiceras. Así es, todo este lado es lapicera cute. Es de marca Norma y también tenemos económicas. La más económica sería de $75 pesos y el precio más elevado sería de $170 en esa marca. Esas lapiceras son de tres cierres. Estas son como más juveniles, ¿no? Así es, son más juveniles. Hasta pueden ser cosmetiqueras. Exacto. A mí me gustan como para una cosmetiquera. Y aquí tenemos un poco de lo que es lapicera Jansport, que tiene un precio de $145 pesos. ¿Todo esto sí entra en la promoción de... si se llevan más de $5,000? Lo único que no entraría serían nuestras lapiceras marca cute. Ah, ok. De este lado hay más Wilson. Lapicera Wilson, que también viene muy amplia por si cargan demasiados colores o lápices o las quieren ocupar como necesarios de viaje. También quedan muy bien. Ay, están bien padres esas de allá. Y aquí tenemos nuestras lapiceras de André, que son las que están en los juegos en la parte de abajo. Ok, pero por si se les fue algún dato de alguna, miren, aquí está la mariposa en 3D. La de pandita termoformada. Esa bolita de allá que yo no la había visto. Pero a lo mejor si se les fue alguna, porque como que nos enfocamos más en la mochila, pues ahí están. Esta está bien bonita, Dora Bull. Y aquí están todas las demás. Son los mismos modelos que ya vimos en la parte de allá abajo, con los juegos. Pero bueno, aquí están, para que las vean todas. Si se les pasa alguna, pues aquí están todas, todas, todas. Todo lo venden suelto, ¿verdad? Así es, por eso tenemos precios por separado en toda la mercancía. Si alguien viene y se lleva el juego, ¿no bajan precio? No. No. No, ya es precio. Inclusive todos nuestros precios marcados son precios de mayoreo. Ah, ok. ¿Ustedes venden a partir de una mochila? Así es. Nuestros precios solamente se elevan un poco si es precio por pieza. Ah, ok. No es mucho lo que aumenta y es dependiendo del modelo. Pero no aumenta demasiado. Pero ya para que se te dé precio de mayoreo, a partir de tres piezas. Pueden ser tres cangureras. Tres lapiceras o el juego completo incluso, que sea mochila, lonchera y lapicera. Ya te lo llevas de mayoreo. Ok. Esa yo no la había visto la de Frozen. Pero aquí está todo, hermosas. Este año incorporamos a nuestra tienda la marca Crayola. En el transcurso del año nos van a empezar a llegar un poquito más de modelos. Ahorita lo que tenemos es el spa para las niñas. Ese trae una borla de baño, trae sales de mar para que se pinten sus uñas. Tenemos igual el set de diseño de uñas. Ese trae calcomanías, trae unos barnices de diferentes colores. Igual, todos los productos que tiene la marca Crayola no son tóxicos. Entonces los pueden utilizar. Y muchos de los productos también son lavables. Ah. Entonces, si les llega a caer, no se va a manchar ya sea el sillón, el mueble, la cama o la ropa. Oh, qué bueno. Tenemos el mini neón, que con ese puedes crear 36 plumones de diferente color y ese trae aromas. Ese tiene un precio de 390 pesos por pieza. También tenemos precio de mayoreo en estos productos y a partir de tres piezas te bajaría el costo. Ok. De este lado. Ese es el Mercure Maker, que es para crear plumones. Ese viene muy padre. También trae las tintas. Trae un patrón en el cual tú mezclas las tintas de acorde a como te va diciendo la cantidad y se hace tu plumón. Ok. Tenemos el set también de Color Pets, que son mascotitas que se pueden pintar y se pueden bañar. Oh, qué bonito. Y en esta parte tenemos lo que son plumones. Tenemos los super tips de 50 piezas, que es como este, que te salen 225 por pieza. Son plumones. Así es, plumón lavable. Y también lo tenemos en 20 piezas, que te sale en 110. Ok. También tenemos nuestros refiles, que sirven para los productos de arriba, como este del Mercure Maker, que te sale en 240. Es un refil. Tenemos nuestros refiles para aerograffiti. También este tiene un costo de 158 pesos. De este lado tenemos plumones, como ese, que es de doble punta. Un lado es más grueso, el otro es más delgado. Este te sale en 130 pesos y te contiene 16 colores diferentes. Ok. El de la parte de abajo es efectos brillantes. Son de glitter. Son de glitter. Tiene un costo de 110 pesos. Todo este es de la marca Crayola. Así es, todo es original marca Crayola. Ok. Este es el color metalizado. Este te incluye 8 piezas en 135 pesos. Estos son colores de madera. Te incluye 50 piezas y tiene un costo de 210 pesos. O lo tenemos en presentación de 24 colores en 115 pesos. Tenemos las pinturitas lavables, que son tipo acuarela. Pero estas no manchan, no son tóxicas. Tienen un costo de 100 pesos. Y tenemos los plumoncitos lavables, igual para los pequeñines que van al kinder. Estas tienen un costo de 115 pesos. 115 pesos. Tenemos también el producto de Crayola twistiable, en 60 pesos. ¿Qué es? ¿Es Crayola? Crayola en... ¿Cómo se puede decir? En envase de plástico. Retractivo. Retractivo. Exacto. Tenemos el His y Huel Lavable. Este tiene un costo de 93 pesos. Y en la parte de abajo, tenemos lo que viene siendo el Aerograffiti. Este negro es edición especial. ¿Qué es? ¿Es un aerógrafo? Así es. Tú le metes el plumón de Crayola y se vuelve un aerógrafo. Trae unas plantillas para que tú puedas hacer dibujos con ellas. O lo puedes hacer individualmente, el dibujo que tú quieras. Esa es una edición especial. O lo tenemos así, que es el Aerograffiti clásico. Ese tiene un costo de 525 pesos. Y tenemos este, que es el Laboratorio de Crayola. Con él puedes hacer aproximadamente 50 experimentos. ¡Wow! Como el juego de química. Así es. Ese tiene un costo de 610 pesos. 610 pesos. Ok. Esta es la parte de lo que tienen de la marca Crayola original. Vamos a continuar con Pepe, que él está aquí en esta sucursal de Berriozábal. Y él nos va a mostrar todas las mochilas, que son como más juveniles, como más sport, ¿no? Así es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a mostrar lo que es la marca DECO y los modelos que trabajamos de la marca. Puede ser para uso escolar, para oficina o hasta para uso casual. De este lado tenemos el mostrador de los modelos que trabajamos. Esas que pueden ver con el precio de 410, vienen con el material un poquito más reforzado. Y también porque son modelos recientes. Ah, ok. ¿Todas son de 410? No, manejamos dos precios. Lo más nuevo actualmente lo tenemos en este precio, en 410. Manejamos otro precio que es de 349 pesos. Ah, como esta ECO de acá. Así es. Ok. ¿Esta de las bolsitas? Esa la tenemos en 349. En ese modelo vienen colores neutros, como azul, gris, negro. Ah, ok. ¿De este modelo tienen varios colores? Sí. ¿Como de cada modelo? Aproximadamente hay como 5 o 6 colores por modelo. Por modelo. Ok. Y a lo mejor si este negro te gustó y lo quieres en otro color, lo puedes pedir. Así es. Y el catálogo, por ejemplo, ¿ustedes lo mandan? Manejamos un catálogo que es digital. Eso lo pueden consultar en el número de la tienda que se les va a proporcionar en el video. Ahí pueden preguntar por el catálogo y se los hacemos llegar por vía WhatsApp. Ok. Y ahí vienen todos estos modelos. Aquí no hay pierde, solo hay 410 lo más nuevo. 349. Ajá, 410 lo más nuevo y 349 el otro precio. Que también son modelos recientes. Ok. Y ya de este lado empezamos con la marca Black Armour y esos son los modelos que tenemos actualmente. ¿Y este precio es? Ah, ya, ya, ya. Todos tienen precio. Ese va variando dependiendo el modelo. Hay de 370, 349, 299 y más. Ok. Esa que tiene precios de 400, por ejemplo, es un modelo más reciente. Ajá, listo. Con el terminado camuflaqueado y también el material, la capa que tiene de enfrente es impermeable por, este, si llega a llover o cuestiones así, pues si les protege lo que lleven adentro. Esta de allá también es, ah, no, ¿verdad? Eh, este de aquí, por ejemplo, también tiene ese acabado. Mmm, impermeable para los que andan a la mejor en moto o en bici. Sí, ya no se preocupan. En esta lluvia, pues está perfecto. Sí, está perfecto. Sí, de hecho, no solamente es de uso escolar, también lo compro mucho, como tú lo comentas, hay gente que es motociclista o que trabaja en oficinas y cuestiones así. Sí, esos modelos son de Umbro. ¿Todo es original? Eh, 100% original. Ok, para las que tengan esa duda hermosa, todo es original. Y en la parte de arriba podemos observar los modelos que tenemos de la marca Urban. ¿Es como este negro? Exactamente. Este tiene igual un acabado para que no se les moje nada. Este tiene un precio de $388. Ok. Igual vienen colores neutros o colores básicos también. Todos tienen diferentes colores. Ajá, así. En la marca Urban solamente vienen dos o tres colores diferentes. Por modelo. Y de este lado estas se ven como más, o más formales. Sí, más formales. De hecho, tenemos ese modelo de Eco, que lo han buscado mucho. Este, es un acabado de vinipiel. Este, el diseño es regular, es fresco y pues se ve muy padre el diseño. Sí, está bien padre. ¿Esa qué precio tiene? Eh, $349. $349. De la marca Eco. Y está grande también. Sí, es tamaño primaria. Cabe perfectamente carpetas, cuadernos o incluso también le pueden meter ahí otras cosas de ese tamaño primario. En esta parte tenemos el muestrario de lo que viene siendo la marca Wilson, una marca, este, un poquito más deportiva, pero también se puede usar como para uso casual o escolar. Esa, esa es Wilson, ¿qué precio tiene? Esa, como la roja o la rosa, esa tiene un precio de $497 pesos. Son modelos del año pasado, lo más reciente que tenemos. Ok. ¿Y la negra? Igual. Ah, es el mismo modelo, solo cambia el color. Exactamente. Está grande, totota, eh. Vean que qué ancho tiene aquí, se alcanza a ver que está muy, muy ancha de aquí. O sea, les cae mucho. Para las que vienen al centro también están buenas. Claro, sí, de hecho, una de las características de la marca es que vienen muy amplias, de cinco cierres, y algunos son expandibles. Por eso también la gente lo busca mucho, por la capacidad que tiene. ¿Y es original? Es 100% original. O 100% original. 100% original. Aquí no van a encontrar clones ni esas cosas baratas que se rompen. Aquí todo es original. Original y garantizado. Ah, sí, o sea que si se me rompe mi mochila, ¿la puedo venir a cambiar? De hecho, lo que trabajamos así es la marca Jans, porque posiblemente se lo va a mostrar. Y ya le explicamos cuál es la dinámica de la garantía. Oh, qué genial está eso. Nadie da garantía hermosas, nadie. Aquí hay varios modelos de Wilson. Tenemos precios de 267, 278, 303. Todo esto ya tiene precios hermosas. Hagan capturita de pantalla y pueden hacer sus pedidos, ya sea WhatsApp, al número que les voy a dejar en el primer comentario y en la cajita de información. O bien, contáctenlos por sus redes sociales, que también ya les estoy hablando de ellos en mi Instagram, en Facebook. Y vean. ¿Ese es una lapicera? Sí, se puede ocupar como lapicero para guardar audífonos, plumas. De hecho, ese es un diseño muy ejecutivo y también el plus que tiene ese modelo es que tiene entrada para UCB y el plug para los audífonos. Oh, ese está bien bueno. Exacto, es un plus que tiene igual que el modelito que tiene al lado. Y todos estos modelos que están observando en este momento es de lo más reciente que tenemos de la marca Wilson. Ok. Igual mucha gente lo compra para ocuparlos en el gimnasio también. Sí, y creo que la marca es como muy de gimnasio, ¿no? Aparte de los modelos, está bien bonito, sí. Sí, 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 no, está muy bonito. Ahí está. Y ya. De este lado hay maletitas también para el gimnasio. Estas, ¿qué precio tienen? Doscientos setenta. Cualquiera. Cualquiera de esos cinco modelitos. Y de este lado tenemos Wilson. Ese sí ya cambia el precio. Tenemos un precio de doscientos sesenta. Oh, y está bien grandota. Ajá, o la más grandota en cuatrocientos veinticinco. Todos esos son modelos recientes. Y esta está enorme, vean. De viaje, está súper buena esta de cuatro veinticinco. Cuatro veinticinco. Y bueno, lo escribimos ahorita. Empezamos por el lado de las ofertas. Aquí en esta zona de lo juvenil. Y todo esto tiene, está rebajado, ¿verdad? Estos modelos ya vienen con precio de rebaja. Eran modelos que estaban arriba de cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta. Y actualmente tenemos precios de doscientos noventa y nueve, doscientos ochenta y ocho, doscientos noventa y uno. Dependiendo el modelo. Ok. Ahora, el precio lo rebajaron porque ya hay modelos nuevos, no es porque tengan detalle. No, no tienen ningún detalle. De hecho, están a la línea en cuanto al material y todo lo que conlleva. Este, Wilson tiene, de este lado estamos viendo la Wilson que viene más reforzada. Ah, sí. Que es una de las características que da a conocer mucho la marca. Ok. Acá hay más. Igual, este, en cada modelo hay de cuatro a cinco colores diferentes de cada modelo. Los pedidos que ustedes hacen es arriba de quince mil pesos, ¿verdad? Ajá, quince mil pesos. Cuando es temporada alta sube, puede subir a veinte, veinticinco. Ah, ok. Y cinco mil es, a partir de ese monto de compra ya tenemos los pedidos en línea. Ok. Muy bien. Ahora estamos en este lado de la tienda, que es la marca de André. Esa es la marca propia de la empresa. Esta, estos modelos son producto nacional, hechos aquí en México. Y tenemos varios modelos y también va variando el precio dependiendo del modelo. Tenemos precios de ciento diez, ciento veinticinco, hasta ochenta pesos. Este, cabe mencionar que estos modelos, este producto pasa por control de calidad, entonces viene bien reforzado en cuanto a material. Ok. No por ser hecho en México, es tan mal hecho. No, no, de hecho, todo, como le comentaba, pasa por control de calidad y pues este es uno de nuestros productos de estrella que más buscan dentro de nuestra empresa por el precio y también por la calidad del producto. Ok. Vean qué cosas, sí tiene cosas bien bonitas y súper, súper económicas. Vean, desde cincuenta pesos esa mochila. Desde cincuenta pesos, o sea, exactamente. Ok, también tienen con lentecuela reversible. Con lentecuela, acabados de lentecuela, vinipiel. Peluche. Peluche, que es lo que actualmente, pues busca mucho la gente, ¿no? Ok. Qué bonito, miren ese de gatito de allá también. Igual, en todos sus modelos ahí, viene en varios colores. Ah, ok, si yo quiero ese de gatito en morado a lo mejor lo tiene. En blanco, en beige, en plata, en dorado. La mayoría de los modelos vienen en esos colores. Ok. Y tienen mucho, mucho, mucha mercancía. Miren nada más qué cosas. De este lado tenemos lo que es la marca Jansport, que es mundialmente conocida y es una de las marcas que más buscan. Manejamos dos tipos de tamaños. Manejamos lo que es el tamaño básico. Ese tiene un costo de 325. Y manejamos el tamaño Big Student. Ese tiene un precio de 439. Y la diferencia es que viene más amplia. Tiene cinco cierres. Y es por eso que está un poquito más elevado de precio. Ok. Manejamos todos estos diseños que pueden observar en el video. Qué bonitos. Antes, cuando salió esta, ya tiene muchos años, ¿verdad? Como unos cience años. Sí, es un clásico. Y eran bien poquitos colores. Y ahorita hay muchísimos. Ahorita hay mucha variedad. Y le comentamos un poquito de la garantía. La garantía que tiene Jansport. Si algo le llegara a salir mal, que es muy nula la probabilidad. Pero pueden hacer un reporte directamente en su página de Facebook. Y ahí es donde les pueden resolver cualquier problema. Ah, sí, responde. Que pueda surgir. De este lado tenemos una línea económica. La etiqueta naranja es indicativo de que el precio ya está rebajado. Tenemos la marca de Ecofusion. Con un precio de 150. 150. Sí, solamente es la mochila. Tiene una bolsa enfrente. Son diseños más frescos. Y contamos con todos los diseños que pueden observar en el video. De este lado también es de la marca Ecofusion. Tiene un costo de 215. Los de la segunda fila. Estas. Igual diseños frescos. Eso se puede ocupar para la escuela o uso casual. Ok. Y estas de acá las que vi. Estas que son este. De Ferrari. Ferrari. Ese tiene un costo de 430. 430. Ahí se tiene entrada para el plug de los audífonos. El diseño es muy, muy pequeño. Solamente para llevarlo indispensable. Ok. Pero pues por la marca. Sí, la piden. Sí, la piden bastante. Ok. Y nos queda ahí un cachito de palito. Tenemos lo que es la marca Qt. Derivado de la marca Norma. Que trabaja. Papelería. Papelería. Ajá. Y tenemos todos estos diseños. Va variando el precio. Dependiendo del modelo. Tenemos precios de 480. 285. 305. La mochila viene amplia y con la tela satinada. Entonces. Ay, qué bonita. Eso le da un realce al diseño. O en vez de traer bolsa uno puede traer esas mochilas. Porque de hecho dicen que usar bolsa y luego nosotros que cargamos hasta el molcajete en las bolsas. Nos hace daño en la espalda y quedamos chocas a lo largo de los años. Ahí ya no lo pesa el molcajete. Hay unos que lo tenemos. Hay modelos que lo tenemos en juego. ¿A qué me refiero? Que viene la mochila, la lonchera y la lapisera. Como estos juegos de la segunda fila. Así como este. Así como las de arriba. Sí, estos modelos están bien bonitos también. Recientemente empezamos a trabajar con la marca hace como un año aproximadamente. Y hasta el momento pues sí. Sí este ha funcionado. El hecho de ver anexado la marca a nuestro catálogo. Sí, porque sí tiene modelos bien bonitos, bien femeninos. Y aquí hay más Ferrari. ¿Estas son mochilas de primaria? Exactamente. Tiene la mochila primaria, la lonchera y la lapicera. Cabe mencionar que pueden comprar la pieza que gusten. Ya sea la lonchera, la lapicera o la mochila. ¿El precio de esta mochila? La mochila tiene un precio de $495. La lonchera un precio de $280. Y la lapicera en $170. Ok. Perfecto. Y tenemos también modelitos más económicos como este. Este la mochila tiene un precio de $285. La lonchera en $175. Y en $95 la lapicera. Ok. Este es como de tela, ¿verdad? Ajá, es de tela. Pero también es resistente. Sí, es resistente. La mochila puede aguantar incluso si le cae agua o algo así. ¡Oh! La tela viene gruesa. Ajá. Perfecto. Pues bueno, al parecer... Ah, y también tienen estas pañaleras. Esos son unos bambinetos. ¿Es bambinetos? Ajá, pañalera. Y también se puede armar para que... Ajá, se convierta como en una camita. Ah, ya está. El bebé, de este lado lo tenemos armado. Vean qué cosa tan novedosa. Yo no sabía que existía esto. Es una mochila bambineto. Sí. O sea, traes tu mochila y todo. Y ahí echas a tu bebote. ¿Y estas qué precio tiene? $275. ¡Qué barato! Y tenemos varios colores. Esta se puso de moda. Y todo el mundo andaba con su mochila. Aunque no fuera bebé, ¿no? Ok. Se nos facilita mucho. Pues bueno, al parecer eso es todo, ¿verdad, Pepe? Sí, ya les mostramos mediante este video. Y gracias a Michelle por la ayuda. Todo lo que tenemos para ofrecerles. Estamos para atenderles con todo gusto. Igual les dejamos los números telefónicos. Para resolverles cualquier duda que tengan. Perfecto. Te agradezco mucho, Pepe. Y muchas gracias a todas ustedes por llegar hasta aquí. Obviamente, si llegaste hasta aquí, déjame el emoji aquí abajito en los comentarios de una mochilita para saber que viste el video completito. Espero que les haya gustado, pero principalmente que sea muchísima utilidad. Estamos en el momento perfecto para iniciar nuestros negocios vendiendo mochilas originales de excelente calidad. Las quiero mucho, hermosas. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañanita. Bye, bye.